En las dos lecciones anteriores hablábamos de generalidades de las plantas y nos centramos sobre todo en cómo llevan a cabo la función de nutrición. Hablamos de la fotosíntesis y de la respiración celular. Vamos a empezar aquí con otra batería de lecciones en las cuales vamos a describir los distintos tipos de plantas que hay. Y vamos a empezar con las plantas que no tienen flores. Las plantas sin flores tienen, aparte de presentar esta característica, que no tienen flores para reproducción sexual, son plantas que viven en ambientes que tienen que ser muy húmedos siempre, porque son dependientes del agua. Y además necesitan poca luz. Viven en lo que se dominan los estratos bajos de un bosque húmedo. Eso significa que no podemos encontrarlas en cualquier parte. Por ejemplo, en los ambientes mediterráneos, las plantas de las cuales vamos a hablar a continuación, no son tan comunes. Tenemos que irnos a un bosque atlántico húmedo para ver infinidad de musgos y de hepáticas y de helechos. Son muy diferentes entre sí. Los musgos y las hepáticas son plantas muy pequeñas, aunque pueden presentar grandes extensiones y pueden formar lo que se dominan céspedes, que pueden tener mucha superficie y mucho grosor también, pero de cada planta individual es muy pequeña. Sin embargo, los helechos son plantas que pueden llegar a tener portes importantes de varios metros. Y hace muchos millones de años, en una época que se denominó carbonífero, los helechos fueron muy importantes y formaron grandes bosques, que en la actualidad ahora podemos encontrarlos convertidos en carbón. Son los responsables de todos los depósitos de carbón que hay actualmente y que utilizamos como combustible fósil. ¿Qué características tienen en común musgos, hepáticas y helechos? Que son muy distintos entre sí, que se reproducen por esporas y que necesitan vivir en ambientes húmedos y con poca luz. Vamos a empezar a describir los musgos y las hepáticas muy brevemente. Son plantas, como decía antes, muy pequeñas. No tienen verdaderos tallos, ni verdaderas hojas, ni verdaderas raíces. Si vemos un musgo, podemos ver estructuras que se parecen a una hoja, se parecen a una raíz y se parecen a un tallo, pero realmente no lo son. O los científicos que se dedican a investigar las plantas, que son los botánicos, pues dicen que no lo son por un motivo muy fácil de explicar, que es el siguiente. En una planta grande, con flores, vamos a hablar, por ejemplo, de un almendro. El tallo, por dentro, tiene unas estructuras que se llaman flema y xylema, que le sirven para transportar sustancias. Las hojas tienen una serie de tejidos que cada uno de ellos hace unas funciones distintas. Y la raíz, pues tiene una estructura distinta a la que tiene el tallo o la que tienen las hojas, y cada una de estas tres partes cumplen una función distinta. La raíz de un almendro sirve para tomar aguas y sales minerales del suelo. El tallo transporta sustancias en su interior y le da soporte a la planta. Y las hojas llevan a cabo la fotosíntesis. En el caso de los musgos y de las hepáticas, no existen esos tejidos que llamamos flema y xylema, y por lo tanto no hay transporte por el interior. Eso significa que no hay reparto de funciones. Eso es, quiero decir con ello. Por ejemplo, a la hora de tomar el agua, las raíces no se encargan de tomar agua del sustrato, sino que toda la planta es capaz de tomar agua del sustrato en el cual vive. Por eso se dice que no tienen verdaderas raíces. Tampoco tienen un verdadero tallo, porque no hay flema y xylema, que se encarga del transporte de sustancias por su interior. Y las hojas, realmente toda la parte de un musgo que está expuesta al sol es verde. Por lo tanto, no solo las hojas se encargan de hacer la fotosíntesis. Para diferenciarlo de las partes de una planta más desarrollada y más compleja, como un almendro, a las raíces se les da otro nombre distinto, que se llama rizoides. A las hojas se les llama filoides, en lugar de hojas. Y a los tallos se les llama cauloides, que viene a significar parecido a una raíz, parecido a un tallo y parecido a una hoja. Pero no son ninguna de las tres cosas. Como dice aquí, absorben agua por toda su superficie. Un almendro no. Un almendro absorbe agua por la raíz. Y necesitan mucha agua. Un almendro no. Necesita agua, pero no tanta como la que necesitan los musgos. Los musgos necesitan estar prácticamente encharcados. Por eso viven en ambientes muy húmedos. Por eso comentaba que en un bosque mediterráneo no es tan fácil de ver un musgo, porque son ambientes más secos, con menos humedad ambiental. Entonces podemos encontrarlos en sitios donde se acumule mucha humedad. Mientras que nos vamos a un bosque atlántico, la cantidad de agua que hay es muchísimo mayor y son mucho más abundantes. Vemos en la siguiente imagen un dibujo esquemático de cómo es un musgo en general y una fotografía de un musgo que podría ser este mismo. Vamos a fijarnos que tiene esos rizoides que mencionaba antes, que son sus falsas raíces. Esos cauloides, que es esta estructura de aquí, que se parece un tallo, y esos filoides. Y luego tenemos una estructura que se llama seta o filamento y una cápsula. La cápsula, si nos fijamos bien, se parece, al menos en el dibujo, un poco, a la forma que tiene una bellota. No tiene nada que ver con una bellota, pero la forma se parece un poco. ¿Qué ocurre dentro de esta cápsula? Que se producen las esporas. Y las esporas son el método de reproducción que tienen los musgos, porque no tienen flores. Entonces se reproducen gracias a que esto suelta esporas, las esporas caen al suelo, y cuando germinan, generan el resto de la planta. Ahora, aquí vemos una fotografía de esos musgos, toda la parte esta que vemos por aquí serían los filoides de la planta, y eso está presente siempre, durante toda la vida de la planta. Sin embargo, la seta o filamento y la cápsula que contienen las esporas solo aparece cuando las condiciones ambientales son adecuadas, es decir, tienen suficiente humedad y las temperaturas son adecuadas, y eso va a favorecer la reproducción del musgo. Por lo tanto, no está presente siempre esta cápsula. Podemos verla en algunas épocas del año y en otras no. Los helechos, por su parte, son plantas no tan dependientes del agua como los musgos, porque éstas ya presentan náceos conductores. Ese flema y ese silema que mencionaba anteriormente, los helechos ya lo tienen. Y eso les permite vivir en ambientes que tienen que ser húmedos, pero no tanto como en el caso de los musgos. Un musgo podemos encontrarlo, por ejemplo, en una roca que esté metida en el río y que está pasándole agua constantemente por encima y está empapado de agua totalmente. Si viajamos a Irlanda, por ejemplo, los campos de Irlanda están cubiertos de grandes extensiones de musgos que forman céspedes muy grandes de muchísima superficie y que pueden tener un grosor hasta de metros. Y los irlandeses los utilizan porque son capaces... Estas capas de musgo que se van acumulando encima de otras forman una cosa que se llama turba. Y los irlandeses lo utilizan como fuente de energía. Es un combustible mucho menos eficiente que el carbón o incluso que la madera, pero como lo tienen gran cantidad, pues lo usan, lo tienen muy disponible. Cortan el musgo, lo dejan secar y luego lo utilizan como combustible en las chimeneas o en calefacciones porque arde fácilmente. Al fin y al cabo es vegetación. Pero tienen mucho menos poder calorífico que el que tiene el carbón o incluso la madera. Los helechos, de los que estamos hablando, retomamos otra vez el asunto, son menos dependientes del agua porque ya tienen esos aces conductores. Viven en el mismo tipo de bosques que podemos encontrar los musgos. Es decir, son muy abundantes en bosques atlánticos. En bosque mediterráneo podemos encontrar algún. Si nos vamos, por ejemplo, a la provincia de Alicante, hay una zona que está cerca de la ciudad del Coy que se llama La Fonrocha, que es un parque natural de la Comunidad Valenciana. Y, aunque es un bosque mediterráneo, tiene características que permiten que existan algunas especies de lechos y de musgos también, porque tiene suficiente cantidad de humedad ambiental y las temperaturas no son tan elevadas como las que se dan en otros bosques mediterráneos más secos. Sin embargo, si comparamos la riqueza, la diversidad de especies, tanto de musgos como de lechos, que podemos encontrar en un sitio como este de La Fonrocha, y lo comparamos con un bosque de tipo atlántico, pues no tiene nada que ver. Un bosque atlántico, como es que podemos encontrar en Asturias, o en Cantabria, o en el País Vasco, o en Galicia, son muchísimo más abundantes en especies de musgos y de lechos. En cualquier caso, ambos tipos de plantas viven en estados bajos de los bosques. Es decir, los lechos que encontramos actualmente, la gran mayoría de ellos, pues son plantas que pueden alcanzar un porte más o menos grande, eso quiere decir un metro o dos, más o menos por ahí. Pero no son árboles propiamente dichos. Podríamos considerar que tienen un porte arbustivo. Mencionaba antes que hace unos cuantos cientos de millones de años, en una época que se llamó carbonífero, los bosques que existían en grandes partes de la Tierra, en el planeta el clima era totalmente distinto, había muchas partes del planeta que tenían un clima tropical, estaba más extendido ese clima a la región que ocupa ahora, y grandes bosques estaban formados por helechos. Helechos muy grandes, de tamaño de los árboles que tenemos ahora, de muchos metros de altitud, de altura. Y cuando esos bosques sufrieron un proceso de fosilización, la madera que formaba parte de esos helechos arborescentes se convirtió en el actual carbón. De hecho, el nombre de carbonífero del periodo geológico viene de ahí, porque es el momento en el cual se formaron los grandes depósitos de carbón que hay en la Tierra y que explotamos en la actualidad. Para finalizar con la descripción de las plantas sin flores, vamos a ver una imagen en la que vemos un dibujo de cómo es un helecho en general. Pueden ser de formas muy variadas, no son todas exactamente iguales que este, pero bueno, podemos utilizar este como modelo. Y una fotografía del helecho que tenemos presentado en la izquierda. Entonces, lo que vemos es que tiene un tallo rastrero que se llama rizoma. Esto es el tallo del helecho. Rastrero quiere decir que está en el suelo, es paralelo al suelo, y generalmente está enterrado y normalmente no se ve. Ese rizoma, ese tallo, está anclado al suelo por las raíces, esto sí tiene unas raíces verdaderas, que se encargan de tomar agua y salidas minerales del suelo. Y la parte aérea de la planta del helecho son las hojas realmente, que se llaman frondes y que suelen tener, ya os digo que pueden tener formas muy variadas, pero suelen ser anchas. Y tienen, igual que en una hoja de un almendro, tiene una cara superior y una cara inferior. En la cara inferior, que es esta de aquí, encontramos unas estructuras que suelen tener un aspecto como de botones y un color más o menos amarillento. Y esas estructuras, que se llaman soros, se encargan de fabricar las esporas, que son el medio de reproducción que tienen los helechos, al igual que tenían los musgos que mencionamos anteriormente. Porque esto, vuelvo a repetir y ya para terminar, que son plantas también que no tienen flores. Por lo tanto, la reproducción la llevan a cabo con estas estructuras distintas a las flores, que son los soros y que producen esporas.